Amorcito Norte Aquí está tu dueño que te viene a cantar Entre dos acordeones para dos corazones que se saben amar Si me miras llorando, si me miras borracho por tu amor al deseo Porque tú no conoces cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer se nos ve en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar Cuando alguna mujer Se nos retiene el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar